Claro, ¿tú eres español? Sí. Sí, a ver, ¿tú ganas de identidad? Eso es racismo, ¿eh? Porque soy negro no puedes ser español, ¿o qué? ¡A los tontos moritos! ¡El comunismo! ¡A los tontos negritos! ¡Que los han estado esclavizando! ¿Cómo que tontos negritos? ¡Que los han estado esclavizando! Soy de Madrid, guapo. Es usted español. ¿Español? Hombre, ¿qué te parece, majete? ¿Cuándo va a ir a Extremadura a manifestarse? En Extremadura, donde la situación está peor. Yo no soy extremeño. ¿Tú eres extremeño? ¿Usted es español? ¿Tú eres extremeño? Le importa a un comino lo que pase en Extremadura, ¿verdad? A mí no me importa. Ahí no hay españoles. A mí me importa todo. ¿A ti te importa? Sí. ¿Y por qué estás aquí haciendo esto ahora? Por eso le estoy preguntando. Sí, pero ¿por qué estás aquí ahora? ¿Cuándo va a salir UGT a la calle? Yo no te vi el otro día en la otra manifestación. Yo comunista. ¿Usted es comunista? Sí. ¿Va a ir a vivir a China? A Venezuela. A Venezuela. En cuanto... El comunismo es bonito aquí en Madrid, desde luego, ¿eh? En cuanto bajen a los putos imperialistas americanos. Sí, ya te veo la cara de fascista. Ayuso dedica nueve de cada diez euros en sanidad y en educación. ¿Cuándo...? Ayuso es una mamona y una fascista, hombre. Eso es un poco machista, ¿no? Dejad mucho machista. Tú tenés que ser machista. ¿Cuándo va a salir UGT a la subida de los alimentos? Por favor, Dios quiera. ¿Cuándo vais a salir? ¿Cuándo va a provocar? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Cuándo vais a salir a la calle? No, por lo de los alimentos. Tengo salida. ¿Cuándo vais a salir a la calle por la subida de los alimentos? No, 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 no la gana. Defendemos la sanidad pública. Que yo no soy un beneficio. ¿En Extremadura? ¿Y no hay sanidad pública? No me da la opción de la geografía. ¿Cuándo? No le golpea al rico. ¿Qué va a salir? Que te vayas a la playa. ¿Va a salir o no? ¿Para qué veáis a ir a la playa? Me atajáis porque soy negro. Lo veo, veo. Ya te veo, cara. Me atajáis porque soy negro. Toda la vida dando hostias y aún los defienden. Me atajáis. ¿Qué tonto eres? Eso es racismo, eh. Esto eres más tonto que el mundo. Bueno, pero se han estado dando hostias toda la vida y aún los siguen dando en América. Dice usted que le gusta el comunismo. ¿Cuándo va a ir a vivir en Venezuela? ¿En China? ¿Quién? Me jode la vida y encima los defienden. ¿Quién me jode? Tiene que los muramos. ¿Quién me jode? ¿Quién quiere que te muera? Vosotros y la presidenta de la comunidad. ¿Quién queréis que nos muramos en vez de atendernos en los altos? Que venga, ala. Ayuso quiere que se muera usted. Tiene aparate, que él es un gilipollas, hombre.